Ahora voy a tocar tu frente y lo primero que sientas, que recuerdes o que imagines, me dices que es, cinco, profundo, y muy profundo, solo déjate llevar y de muy profundo, tu espíritu no tiene tiempo, no tiene espacio, solo fluye, ahora revisa ahí donde estás, si es de día o de noche, es de día, es de día, es un espacio abierto o cerrado, es abierto, es abierto, bien, y dime, ¿estás solo o con alguien más? ¿Ahí sientes que eres niño o adulto? Adulto Adulto, bien ¿Y qué está sucediendo ahí? Es un desierto Es un desierto ¿Sientes el calor ahí o el frío? ¿Qué sientes? Calor Calor, bien ¿Me quieres describir tu ropa cómo es? ¿Llevas algo en la cabeza? Una gorra Una gorra ¿Y cómo es tu ropa? ¿Y cómo es tu ropa? Y como normal, ¿cómo vas ahí? Un pantalón Un pantalón Gris Un pantalón gris Llevas un pantalón Un pantalón gris ¿Un qué? Un chaleco Un chaleco ¿Dijiste que vas solo o con alguien más? Llevas a alguien ¿Y ese alguien quién es? Hombre o su cara ¿Es hombre o mujer? Hombre ¿Vas caminando? ¿O en qué medio de transporte? Voy en carro Voy en carro El otro va manejando Y dime ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Veintiuno Veintiuno Bien ¿Y hacia dónde te diriges? Veo montañas Veo montañas Desérticas también Altas Altas Bien Y dime ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama ahí? Altar ¿Me hablas un poquito más alta? Altar Altar El desierto de altar El desierto de altar Bien ¿Y tú cómo te llamas ahí? Lo primero que llegue Te llamo Bien Guillermo revisa si es en esta vida o en otra Es fácil En esta vida En esta vida Bien Y dime ¿Y te sientes Triste? Contento? Normal ¿Cómo estás ahí? Cansado Cansado Y qué está sucediendo Estamos parados Estamos parados No hay nada No hay nada ¿Y quién viene contigo? ¿Y quién viene contigo? Mi papá Mi papá Te dice algo Ya vamos a llegar Te pide que le ayudes Te pide que le ayudes Se refiere a que manejes tú Quiere algo del carro Quiere algo del carro Bien Guillermo Revisa ¿Por qué te ha llevado ahí Tu mente interna? ¿Qué te está mostrando? ¿Para qué? Puedes retirarte de la escena Un poco Para que aprecies mejor Y dime ¿Qué te muestra tu mente interna? Mi mamá Mi mamá Y de esa escena ¿Qué te está enseñando? Está mirando Y se va ¿Cómo? Se va Se va Se va Por alguna razón Tu mente inconsciente Te mostró esa escena Recuerda que tu mente inconsciente Es sabia Y quiere enseñarte algo Para que aprendas El día de hoy Solo revisa ¿Qué es? Hay una casa Hay una casa Mi hermana La casa La casa de mi hermana Y ahora ¿Para qué te ha llevado allá? ¿Qué te quiere mostrar esta vez? Te está enseñando pequeñas lecciones ¿Cuál es esa? Que me calme Que me calme Platícame ¿Qué te muestra ahí? ¿Estás con tu hermana? Hay muchos pájaros Hay muchos pájaros Ajá Una barda ¿Y esa barda de quién es? No sabe ¿Cómo? No sabe ¿Quién no sabe? ¿Quieres subir un poco tu tono de voz? Estás hablando muy bajito Estás hablando muy bajito Y casi no entiendo Al lado De la casa Está sobre un palo Un ave Mirando Mirando Es una barda Es una barda Es una barda Gris ¿Y esa barda gris es de la casa de tu hermana? No ¿A quién corresponde o a quién pertenece esa barda gris? Es mía Es mía ¿Es tuya? ¿Es tuya? Dice que es mía ¿Quién dice? El ave dice que es mía El ave Ajá ¿Y qué más te dice esa ave? Sí Tengo que pasar Tengo que pasar Es el otro lado Ajá Esa barda ¿Y esa barda qué representa, Guillermo? Está alto ¿Es como si fuera un obstáculo? Está en medio, alto ¿Por qué tienes que pasar al otro lado? Pregúntele a ese ave ¿Para qué? Quiero que no tenga miedo Quiero que no tenga miedo Y dime ¿Esa ave quién es? No sé ¿Por qué un ave te está hablando? ¿Qué representa? Es alguien que no está vivo Y quién es ese alguien que no está vivo Y quién es ese alguien que no está vivo ¿Y quién es ese alguien que no está vivo? ¿Quién es el primo? Mi primo ¿Y cuál primo? Federico ¿Y por qué no se presenta contigo en su forma natural? ¿Por qué como un ave? Está sobre un palo, lo está viendo arriba de esa barda Ajá Pregúntale a Federico por qué se presenta como un ave Porque no está, no está ahí Tiene que estar viendo arriba ¿Pero se puede presentar en su forma natural? Pregúntale cuál es la información completa Hace un momento te dijo que quería que no tuvieras miedo ¿Qué más te dice? Detrás de eso, de esa barda Ajá Voy a encontrar lo que estoy buscando Y voy a estar en paz Y voy a estar en paz ¿Y tú quieres ir? Allá Después de la barda Está alto Antes de que vayas para allá a la barda Pregúntale nuevamente a Federico Porque se presenta como un ave Él está viendo Más arriba que yo Pero eso lo puede ser con su forma natural Ese espíritu Puede ir a donde quiera ¿Por qué así? Porque va volando arriba Los espíritus también vuelan Tú lo puedes hacer Elévate sobre esa barda Y demuéstrale que lo puedes hacer sin problema Eres espíritu Eres luz ¿Lo estás haciendo? Es un cuarto ¿Volaste sobre esa barda? Sí, pero Es un cuarto Ajá Hay dos camas Hay dos camas Ajá ¿Reconoces ese cuarto, Guillermo? Sí ¿De quién es? Es de un niño De un niño ¿De qué niño? Alexis ¿Y Alexis quién es? No sé Entonces no reconoces ese cuarto ¿No es de esta vida? ¿O sí? Sí ¿Y quién es Alexis? No había estado aquí ¿Y qué fuiste a hacer ahí? Estaba jugando Estaba jugando ¿Y cuándo fuiste a jugar ahí? Tengo seis años Tengo seis años Ajá ¿Estás jugando? No ¿Qué haces ahí? Estoy atrás de una puerta ¿Estás escondido? ¿Estás escondido? Estoy viendo ¿Y qué ves? Dos personas Dos personas ¿Y qué hacen? Están hablando Están hablando ¿Están hablando? Están abrazados Me está volteando a ver ¿Quién te voltea a ver? El niño El niño ¿Y ese niño cómo se llama? ¿Y qué estás haciendo atrás de la puerta? ¿Qué estás buscando a mi papá? ¿Y esas dos personas que platican, quiénes son? ¿Son adultos, son niños, hombre, mujer? ¿Qué son? ¿Dos hombres? Es un hombre y una mujer ¿Y qué platican? Sobre su día Sobre su día Una plática sin gran importancia, ¿cierto? Se ríen Se ríen ¿Y tú te sientes tranquilo ahí? ¿O no? Me quiero ir Me quiero ir ¿Y quién te ha llevado ahí? Yo... Brinqué No sé, ¿cómo entré aquí? Bien Y tienes como seis años ¿Dijiste? Bien Bien Alexis, ¿qué es de ti? Nada ¿Juegas con él? Está dormido Está dormido ¿Cuántos años tiene? Cuatro Cuatro años ¿Y tu papá está ahí? Sí ¿Es el que está platicando con la señora? Sí Bien ¿Ya te ha visto? No ¿Y tú no le hablas? No Estoy viendo Pero no me ve ¿Por qué no te ve? No tengo abierta la puerta ¿Estás escondido? Sí ¿Y por qué te has escondido? ¿Por qué no le hablas tan fácilmente y ya? ¿Por qué se va a enojar? ¿Y Alexis? ¿Quién es? Es hijo De una mujer Que está Sentada Con mi papá Es el hijo De la mujer Que está Sentada Con mi papá ¿Y tu papá cómo se llama? Polo Bien Y dime ya por fin sales de atrás de la puerta Estoy En un carro Rojo Estoy en un carro rojo Mi papá Va conmigo Enseguida Ajá ¿Cuántos años tienes ahí? Seis Bien Un camino de piedra Ese carro rojo ¿Es de papá? No ¿Y hacia dónde se dirigen? A la casa Mi mamá Mi hermano Ajá ¿Y tú cómo te sientes ahí? Tengo miedo ¿Cómo? Tengo miedo ¿Y por qué tienes miedo? Porque me dice que no llore ¿Y por qué estás llorando? Está enojado Revisa Revisa por qué está enojado Porque me quise ir Porque te quisiste ir Sí ¿Y por qué? Porque él estaba Dándole un beso A esa mujer Ajá Ahora yo voy a contar Del uno al tres Y permites Y permites Que papá Se exprese Quiero hablar Con Polo Todos somos espíritu Somos canales De comunicación Y puedo hacerlo Sin problemas Solo préstale Tu mente Y tu boca Uno Quiero hablar Con papá Dos Tres Cambia Deopoldo ¿Y qué está pasando? ¿Por qué has besado A esa mujer? ¿Por qué? Porque a mi Aquí Voy a verla ¿Y para qué llevas A el niño? Tenía que salir Con alguien Pero Leopoldo Él te acaba de ver Que besaste a esa mujer Y esa mujer No es su mamá Y acabas de generar Un tremendo dolor Es un niño chiquito No 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 me ha visto No me vio Claro que sí Te vio Como que no Dile a papá Memito Dile a papá Que sí lo viste Y que por eso Vienes llorando Dile Explícale ¿Le estás explicando? Sí Bien Él pensó que estaba jugando Y que Empecé a llorar Porque vi Una araña En los juguetes Pero No era cierto Ahora dile Que Lo que viste Y vamos a ver Qué te dice Dice que es su amiga Dile que tú sabes perfectamente Lo que está sucediendo Que no quiera disimular Dice que no Vamos a volver Vamos a volver a ir Vamos a ir Con mi mamá ¿Y cómo te sientes tú Con esa explicación? Bien Ahora déjame con él Un momento Leopoldo Creo que es momento De que le pidas Perdón al chico Tú sabes que las cosas Se van a poner feas Su cabecita Su cabecita puede estar Confundida Sus sentimientos También Es un pequeño De seis años A los niños De esa edad Y de cualquier edad Se le crean Huellas de abandono Tristeza Dolor Ahora habla con él Y creo que es hora De que le pidas perdón Si tienes el valor De hacerlo Hazlo Ojo De que le pidas perdón acia Gracias por ver el video. 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 ¿Sólo eso o hay algo más? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y eso cómo repercutió en el adulto? No me tiene confianza. No me dice todo. No me dice todo. ¿Prefieres ser callado y alejado? Sí. ¿Por qué? Estoy solo es más a gusto. Estoy solo. Estar solo es más a gusto. Así te enteras de menos cosas, ¿cierto? Y te involucras menos, ¿cierto? Nadie dice nada. Nadie dice nada. No me dice nada. No me dice nada. No. 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 esas ganas de socializar muy poco de ser alejado entregaselas, eso es de él, no tuyo ¿lo estás haciendo Guillermo? sí bien no tengo peso no tengo peso, ¿significa que ya lo soltaste? maravilloso y dime, ¿ahí está Federico? no ¿ahora entiendes lo que te dijo antes de que brincaras la barda? tenía que ser yo solo eso así es, así es hoy te liberaste, siéntete feliz eso le corresponde a él, a papá, que él lo lleve que el universo se encargue ¿hay algo más de ahí que me quieras decir? ¿hay algo más de ahí que me quieras decir? que te lleve al origen de la gastritis, la colitis y de la lesión cervical él como ave te puede llevar pero primero debe pedir autorización entonces no 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 Hay muchos árboles Hay muchos árboles ¿Son grandes o chicos? Son grandes Álamos Álamos Mezquites Mezquites ¿Tú dónde estás ahí? Estoy parado Bien, ¿no? ¿Y qué ves? Una loma ¿Ves una loma? Casas ¿Y cómo eres ahí? Soy adulto ¿Soy adulto? Tengo barba Tengo barba Muy larga Muy larga ¿Adulto como de cuántos años? Cuarenta y siete Cuarenta y siete Cuarenta y siete Es lejos ¿Cómo? Es lejos ¿A qué te refieres con es lejos? El pueblo no es No es de aquí No es ¿De dónde parece que es? ¿De dónde parece que es? Medio oriente Medio oriente ¿Y tú cómo te llamas ahí? Hassan 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 ¿Tu salud es buena? No ¿Estás enfermo? Estoy en un árbol ¿Y qué haces en ese árbol? Estoy Amarrado Estoy amarrado Hassan ¿Quién te ha amarrado ahí? ¿De qué se te acusa? Es Bárbaro ¿Y qué has hecho? ¿Eres un bárbaro? Maté a alguien Maté a alguien Importante Alguien importante A ese pueblo ¿Por qué lo hiciste? ¿Tuviste la iniciativa propia de hacerlo? ¿O alguien te pagó? ¿Qué es injusto? ¿Qué es injusto, Hassan? ¿Qué es injusto? Yo lo maté ¿Por qué? Porque era injusto ¿Qué era injusto? Esa persona ¿Qué hacía? Tenía esclava A mi familia Tenía esclava a mi familia ¿Y qué hacía tu familia para él? ¿Qué función tenían como esclavos? Servientes Servientes Dime, ¿qué año es ahí? ¿Qué año te llega? Mil cuatrocientos Mil cuatrocientos ¿Y qué te van a hacer ahora que te han amarrado ese árbol? Estoy amarrado de los brazos En el cuello Estoy amarrado del brazo En el cuello Estoy en un árbol Ajá Mis manos están abiertos Me voy a quedar aquí ¿Por qué te vas a quedar ahí? Porque tengo que ver Tengo que ver al pueblo ¿Y eso para qué? Para que lo mire hasta que me muera Para que lo mire hasta que me muera ¿Te han lastimado? ¿Te han lastimado, Hassan? Me hicieron que cargara Una piedra en mi espalda Hasta abajo Congele esa imagen Y nuevamente, Guillermo Como si fuera una sala de cine Siéntate hasta atrás Y haz un puente a la vida actual de Guillermo Ahora te das cuenta de dónde viene esa lesión Revisa si de ahí viene también el dolor de las articulaciones Estoy amarrado, estoy amarrado Los hombros El cuello ¿De ahí viene? Está sangrando ¿Qué está sangrando? La espalda La espalda ¿Estás muy lastimado? No Morado ¿De ahí viene el dolor de las articulaciones? ¿O solo el de la espalda? Solo la espalda Bien ¿Hassan es común Que los ricos Y esa gente poderosa Tenga esclavos? ¿Ahí en tu tierra eso es común? Sí Sí Bien Y dime ¿Mueres ahí? Sí ¿Tu familia te ve? ¿Sabe que estás muriendo? No Bien ¿Mueres en ese árbol amarrado? Sí ¿Hassan te desprendes con facilidad? ¿Por qué? Estoy atrapado ¿Cómo así que estás atrapado? Cuéntame En este lugar donde me dejaron No puedo ir Ese espíritu Hassan Ese cuerpo es el que murió No tú Te puedes desprender E irte a la luz Desde la luz Es más fácil Que ayudes a tu familia Tú no eres ese cuerpo Lastimado Maltrecho Tú eres luz Ahora voltea hacia arriba Ahí está la luz Puedes ir Lo estás haciendo Sí Bien Dime cuándo hayas llegado A la luz Hassan Porque te quiero pedir algo Para Guillermo Estoy arriba ¿Se siente bien estar ahí? ¿Te gusta? Sí ¿Qué se siente? Estoy flotando Estoy flotando Estoy flotando No siento calor No siento calor No hay dolor Ya no hay dolor Ya no hay dolor Hassan Revisa esa vida Si el universo lo permite Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? ¿Y qué fue? A no Sentir miedo Dejar A mi familia En defensa A no sentir miedo Y dejar a mi familia En defensa Tenía que hacer Lo que Fuera necesario Tenía que hacer Lo que fuera necesario Bien Hassan ¿Y qué mensaje Le quieres dar A Guillermo Que es tu misma esencia Pero en esta vida Actual No hay No hay No hay No hay No actuar enojado. No actuar enojado. Todo lleva a algo. Todo tiene su efecto en lo que haces. Todo tiene su efecto en lo que haces. ¿Te dice algo más? Suelta la piedra. Tiene esa piedra. ¿Me quieres explicar un poco más para entender? Esa piedra la tiene. ¿Y la suelta? No. ¿Qué hace? Está en su espalda también. Ajá. Está cargando. ¿Por qué hace eso si ya está en la luz? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te muestra? ¿Vas caminando? ¿Vas caminando? ¿Vas caminando hacia adelante? Sabiamente te está dando una lección Revisa con atención ¿Qué lección te da? Es muy importante La está tirando La está tirando A un barranco A un barranco La tiró Bien Muy feliz Y ya está muy feliz No tiene nada en su cuerpo Y ya no tiene nada en su cuerpo Bien Tengo que hacer lo mismo Tengo que hacer lo mismo Guillermo, ¿lo quieres hacer? Quitar de tu espalda el coraje El negativismo El miedo a que algo malo pase Todos esos limitantes ¿Lo quieres hacer? Sí Excelente Dirígete también ahí Y aviéntalos por el barranco Todo eso que está impidiendo tu crecimiento Tu desarrollo ¿Quieres también tirar la inconformidad? Parece que también viene de ahí Me quieres decir ¿Qué más tiras? No tengo nada Tiré la piedra ¿Y esa piedra qué representa? Angustia La angustia Ajá El coraje El coraje El coraje Vergüenza La vergüenza Ajá Los miedos También van ahí Pon ahí Pon ahí Pon ahí también los miedos El miedo a que pase algo Al parecer ese miedo era de Hassan Sabía que si mataba A ese hombre poderoso Iba a pasar algo Eso es de esa vida No de esta Y ahora dime ¿Te sientes feliz al tirar todo eso? Sí Excelente Y dime ¿Qué hace Hassan Ahora que has tirado esa piedra también? No está Bien Dale las gracias y despídete A donde quiera que esté Hassan Yo también me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo te acompañe siempre Sigue tu Así ¿Qué o sea? Si Muchas gracias ¿Ya te has despedido? Sí Bien ¿Significa entonces que estás listo para regresar? Sí Bien Ahora Guillermo yo voy a empezar a contar del 1 al 5 Con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo Al llegar a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada Dormirás muy profundo, profundamente Y seguirá llegando más información Que potencializará tus nuevos recursos Ahora prepárate para regresar Pero antes pon ahí en tu corazón La alegría Todas esas cualidades Que requiere este Guillermo Para avanzar, para crecer, para continuar Puedes poner salud, positivismo, alegría, flexibilidad Todo lo que haga falta Ponlo ahí Y entrégale a Hassan Lo que es de él El dolor de huesos Entrégaselo El miedo a que algo pase Entrégaselo La inconformidad La inconformidad Entrégasela ¿Qué más es de él, Guillermo? La soledad Y la soledad Bien ¿Ahora sí estás listo para regresar? Ahora lleva tu atención A esta parte de tu cabeza Vamos a balancear tus chakras Ahora llenamos de luz Y cubres con luz Llenamos de luz Y cubres La garganta La garganta El pecho Llenamos de luz Y cubre Llenamos de luz Y cubre Llenamos de luz Y cubre A la altura de los genitales Llenamos de luz Y cubre Llenamos de luz Y conforme vas balanceando tus chakras Te sientes diferente Rejuvenecido Saludable Fuerte Positivo Entusiasta Sin miedos Y conforme vaya pasando el tiempo Te sentirás cada vez mejor Cada vez mejor Gratamente sorprendido de tus cambios Seguimos regresando Dos Estamos regresando Y te sientes ligero Tranquilo Pero sobre todo feliz Muy en paz Sabiendo que lo peor Ya pasó Seguimos regresando Tres Cuatro Cada vez más Alerta Tranquilo Muy en paz Pero sobre todo feliz Positivo Entusiasta Cinco Desperta ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Pues que trae usted ¿Cómo estás? ¿Qué tal, eh? Mentalmente despídete de Federico Porque no lo hicimos ¿Ya está? Sí ¿Cómo te sientes? Bien ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿Cómo? Ya es de noche Ya es de noche Tarde mucho tiempo Como una hora y media más o menos ¿Cómo te sientes? Bien ¿Te imaginaste que iba a ser así? No Por un momento pensé que Que no es O sea que Estaba ¿Cómo iba a llegar ahí A esa parte? ¿Cómo? Pues Era como Ilógico Tal vez A ver Platícame un poquito ¿Qué idea tenías? Tenía la idea Tal vez que no me iba a concentrar tanto O no sé ¿Y qué se te hacía como ilógico? El llegar a una parte de la nada El ver Todas las cosas diferentes Es porque no es lo mismo No es algo que nunca haya visto Pues Interesante ¿no? Sí Muy interesante Pues prácticamente es como si hubiera visto una película De eso Sobre todo Sobre todo ¿Cómo te van llegando los datos? Sí No tenía nada que ver O sea Sabía que Que no era yo Pero era yo Exactamente Exactamente Hay algunas veces Como en este caso Que las personas están enfermas de algo Que no se sabe de dónde No hay Encuentran No hay Acabo de decirte Como que los médicos no encuentran la razón Hacen varios estudios Detectan que ahí hay algo Pero Medicamento Esto Lo otro Y no termina de sanar la gente Así es Ah bueno Pues este es el resultado Es el De dónde viene Es la raíz del problema ¿Qué te decían los médicos Cuando te revisaron la columna? Pues Hasta ahorita que tenía inflamación Y que por eso Era La rectificación que tenía Nunca te dijeron Te vamos a operar Te vamos a No Porque luego Luego quieren cortar No, no ¿Sorprendente? Sí ¿Y el no? Bastante Algo Muy, muy, muy diferente Muy interesante Demasiado Muy interesante Pero fíjate la manera En que se presenta Tu primo De qué manera Se presenta Y te dice Tienes que atravesar La barra Y allí es donde Vas a sanar Sí Eso era lo ilógico De que alguien Me estuviera hablando De esa manera O sea Cómo llegué ahí Y luego cómo llegó Y en qué forma Me lo estaba diciendo O sea No era él Pero yo sabía Que era él Exactamente Porque nuestra mente Utiliza simbolismos Utiliza metáforas ¿Sí me explico? Sí Para que lo entiendas mejor Para que lo percibas mejor Para que lo captes mejor Entonces te queda claro Si sabes que está sucediendo Pero como que no querías muy bien Darte cuenta de qué estaba pasando Como que le sacabas la vuelta Como que no dijiste Está mi papá y una señora platicando ¿No? Por eso la barda estaba tan alta Como que no querías reconocer muy bien Que ahí había un dolor bien fuerte Tal vez lo tenía escondido ahí atrás O estaba atrás de esa barda Que no sabía de quién era En programación neurolingüística Hay una técnica Donde nosotros representamos una barda Para que el cliente se imagine Que hay una barda Y que la va a brincar Y que del otro lado Porque esa barda representa el trauma El complejo El problema Y una vez que brinca una barba Encuentra la solución Y casualmente tú Así fue como se representó en tu sesión Estuvo muy interesante Sí, fue algo diferente Pues no pensé que fuera a llegar ahí Pero qué tal que sí, ¿eh? Sí Está muy bien Guillermo, ¿quisieras que compartiéramos tu sesión en la web? Sí Creo que podría aportar mucho aprendizaje Claro ¿Le darías alguna recomendación a alguien que va a tomar estas sesiones? Pues Que se deje llevar A lo mejor no es No debe de ser Estar tan aprensivo O a lo mejor analizando todo lo que tiene que hacer Solo No va a visualizar exactamente Lo que él piensa O de la manera en la que está pensando, ¿no? Pero las cosas se van representando solas conforme va avanzando Conforme va avanzando Así es Excelente ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es 17 de julio del 2016 ¿En dónde estamos? Ciudad Obregón, Sonora Les mandamos un saludo desde este calorón Un saludo del calorón de Ciudad Obregón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video